¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video dominical, donde te traigo este especial de Avengers vs X-Men. Y como ya le echaste el ojito, te traigo ahora sí dos cascos de las ediciones de Marvel Legends Series. En este lado vamos a tener el poderosísimo casco de Magneto. Y acá te traigo la edición del Iron Spider. Las dos, como te digo, son estas ediciones que le llaman Marvel Legends Series. Este casco es el clásico Tototote de 1997 de los X-Men. Y pues de este lado vamos a tener el de la película de Avengers Endgame, que es la verdad el que usó Peter Parker, evidentemente Spider-Man, que cada uno tendrá sus cualidades, sus cositas. Y pues ya vamos a ir analizando para ver cuál de ellos nos vamos quedando. Si tú quieres ver el review de más cascos, hemos hecho por aquí. Todavía mi favorito es el de Star Lord, que tenía esa conectividad Bluetooth para poder escuchar tu música. Pero vamos a echarle el ojito a estos dos. El que no me gustó por ahí, tú puedes recordar viendo los videos, era el del Power Ranger Azul, que la verdad me quedaba más o menos aquí por debajo de la nariz. Pero analizando la caja, vamos a echarle aquí el ojito a esta cajita, la verdad bastante sencillota. Vemos el casco, evidentemente, de Magneto. Ya te dije que la serie o la edición es Marvel Legends Series. Acá tenemos de X-Men. Nos pide que sea para mayores de 14 años. A este no le veo mucho problema, no va a tener partecitas. No dice que necesita pilas, no tiene ninguna otra función. Y son, evidentemente, de la compañía de Hasbro. De acá, de este lado, pues simplemente vamos a tener el spoiler del casco, que ya lo conocemos, ya hemos visto muchísimas veces a Magneto usar el casco. De igual manera, de este otro lado de la caja, pues tenemos exactamente lo mismo. El spoiler de la pieza, que es de los X-Men de 1997, que van a traer de vuelta a esta serie tan magnífica por ahí. La verdad es bastante genial. Y por la parte de atrás, pues ya empezamos a ver algún detallado. Ya vemos una persona usando el casco, que la verdad es que lo vamos a poder usar. Vemos, evidentemente, el casco, una partecita de la base y, pues, algunas cosas que nos dicen nuestros amigos acá de Hasbro. Entonces, esta piezazona va a ser la primera en sacarse el unboxing. Así que, permíteme sacar la pieza y vamos a empezar con su detallado. Aquí ya tengo todas las piezas que venían dentro de la caja. Y, pues, evidentemente, vamos a empezar con la basecita, que ya por ahí la empecé a armar. Si te fijas, la base viene en este color de plástico totalmente negro. Y en la parte frontal, pues, vamos a ver el nombre de Magneto. La base está bastante sencillita. No ofrece nada de peso. Va a ser, evidentemente, para colocar por encima el casco, para que se quede por ahí. Y, si te fijas, pues, está bastante sencillo. Acá simplemente vemos algún detallado como que si fuera tubería. Otra que vemos por acá. Y, pues, el nombre que viene por acá adentro de Magneto. Posteriormente, vienen estos dos tubitos de plástico. Se separan y ya se ponen de esta forma. Y, por último, colocamos esta partecita aquí en forma vertical. Por acá nos incluyen esto que es de plástico transparente. Que, evidentemente, pues, va a ir por acá en la parte frontal del casco. Siempre y cuando no pongas algunos aditamentos adicionales que vienen por aquí. Déjame muevo la basecita para empezar a mirar el casco de Magneto. Acá nuestros amigos de Hasbro nos dan estos cojincitos. Que este no se lo he colocado todavía. Porque quiero que vean el interior del casco. Estos son para ponerlos y, evidentemente, cubrir el área de mayor interés dentro del casco para ti. Puede ser la parte superior de la cabeza, evidentemente. Alguna parte aquí por la sien. Y, si te fijas, por la parte de adentro, adicional de este color morado. Aquí adentro viene una silueta. Chécate nada más como con circuitos que vienen por ahí adentro. Que la verdad está bastante genial. Y, por ahí, ya nos incluían estos dos que ya se los coloqué. Si te fijas, venían estos mismos, pero en chiquito. Para colocarlo aquí en la parte de las mejillas. Y otro que se colocaba aquí también en la parte de las cejas. Esos son los cojincitos. Tú los vas colocando aquí en la parte interior del casco. Y, pues, ya lo puedes usar para tu cosplay sin problema alguno. El casco, la verdad, está bastante sencillón. No ofrece nada. No hace ningún ruido. No hace ningún efecto. No tiene ninguna luz interior. Si te fijas, no requiere baterías para nada. Está simplemente con toda la parte inferior en este color morado. Si te fijas, en la parte de abajo está el color morado. Lo mismo vemos el delineado en la parte frontal del rostro que va por aquí. Que guarda ese mismo color morado. Y el resto del casco lo vemos en este color rojo. Si te fijas, por la parte de atrás viene totalmente plano. No hay nada adicional. Y por la parte de enfrente, adicional de tener esta parte por aquí, un poquito más vistosa con este color morado. Nos trae este efecto de cuernitos que vienen por aquí en la parte frontal de Magneto. Si tú recuerdas, pues, Magneto utilizaba el casco para evitar que Charles Xavier pudiera entrar en su mente y controlarlo. Entonces, él siempre lo traía por ahí puesto su casco. Y, pues, evidentemente, al ser el amo y maestro del magnetismo, evidentemente controlaba también la parte de su casco. Así es como lo vamos a colocar. La verdad es que está bastante coquetón. Queda elevado aquí a esta altura. Yo desecharía esta parte de aquí, ya que al ponerle la protección frontal de las mejillas, este ya no encaja en la parte del casco. Y, simplemente, si lo vas a usar, yo se le colocaría las almohadillas respectivas en la parte de adentro del casco. Entonces, está bastante sencillón. Pero, la verdad es que está bastante, bastante idéntico. La verdad me encantó muchísimo al Magneto de 1997 en esa serie de los X-Men. Así que, vamos a echarle el ojito y regresamos con el casco de Spider-Man. ¡Suscríbete al canal! Ahora es el turno de analizar esta caja de Iron Spider. La verdad sigue siendo una pieza de Hadro, como te había dicho. De la serie que lo vemos por aquí, si te fijas, esta es de la película Avengers Endgame. Pero, de las series de Legends que nos traen nuestros amigos de Hadro. Si te fijas, aquí traemos un spoiler de lo que sería el casco de Spider-Man. La parte, vamos a decirlo, de la máscara. Pero, como si se va a usar como casco, vamos a dejarlo como casco. Y, si te fijas, aquí trae el encendido de los ojos en color azul. De igual manera, nos dice que es para mayores de 14 años. Y que va a requerir dos pilitas de las chiquitas. Evidentemente, no están incluidas. Por acá, de este lado, tenemos el spoiler frontal de la pieza. Pero, ahora tenemos un cambio en el color de los ojos. Ahorita que hagamos el unboxing apropiadamente y el detallado, pues vamos a ver todas las funciones. Aquí nos indican que va a haber funciones de luz. Acá, nuestro Iron Spider. Y, por acá, pues vamos un poquito del spoiler de la parte frontal. De la parte de adentro. De los ojos que vamos a tener. Los colores que se van a encender en azul y rojo. Y, pues simplemente, de este lado de la caja, pues tenemos el spoiler de los ojos en color azul. Entonces, la verdad es que por todos lados tenemos simplemente la parte frontal del Iron Spider. Los ojos que vamos a ver. La diferencia entre los colores rojo y azul. Y, pues evidentemente, ya conocemos a Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Entonces, la verdad es que está genialón. Vamos a sacar la pieza y vamos a empezar con su detallado. Y aquí ya tengo el casco del Iron Spider. Recordemos que es la armadura que le da Iron Man, evidentemente, a Spider-Man. Y, lo que ves es todo lo que viene dentro de la caja. Aquí la diferencia es que no nos incluyen la base para exhibir nuestro casco. Acá la pieza, si te fijas, está totalmente chidototota. Pero no viene nada de basecita, como nos tocó en el tema de Magneto. Otra de las diferencias, pues es que esto, si te fijas, en el de Magneto no se movía. Estos cascos sí traen este movimiento, dependiendo qué tan cabezón estés o no. Y me refiero, evidentemente, a donde te vas a colocar el casco. Entonces, pues la verdad es que está bastante genialón. Por lo que vemos, la máscara de Spider-Man, si te fijas, pues está bastante sencilla. Es todo el delineado de la telaraña que trae casi siempre en su máscara Spider-Man. Y, pues los ojos que trae este delineado en color negro. Y la parte interior que se ve, la verdad, bastante genial. Si te fijas, ahí está prendido el primer color azul. Ahorita le vamos a ir manipulando para que veas el resto acá de lo que viene siendo la luz interior del casco. Pero si te fijas, el casco, salvo el detalle de los ojos y de la iluminación, está bastante sencillo. Color rojo, metálico, vamos a decir, un poquito más vivo que el de Magneto. Las líneas que se van entrelazando aquí en toda la parte del casco. Y en la parte interior ya vienen incluidas las almohadillas. Te fijas, viene una almohadilla por aquí en la parte de adentro. La puedes mover, pero no la puedes retirar. Y viene otra también, más o menos por acá, arribita, en la parte posterior de la cabeza. Por todo lo demás, ahorita le vamos a hacer el close-up para que lo veas. Viene un delineado interior, como si fuera todo ese circuito del mismo casco. La verdad, eso se ve bastante, bastante espectacular. Viene por si le quisiera retirar los ojos, que no lo recomiendo. Ahí viene la verdad para que lo puedan manipular. Y el botoncito, este de aquí, es el que va a ir haciendo el cambio de luces. Si te fijas, el primero es azul muy intenso. Le picamos, le baja un poquito la intensidad. Le picamos una tercera ocasión y baja la intensidad del azul. Es básicamente lo que hace. En el cuarto, en la cuarta ocasión que tú oprimes el botón, cambian los ojos a rojo más intenso. Un rojo medio y luego le ponemos un rojo bajito, que es así lo que nos dicen nuestros amigos de Hasbro. Y en el séptimo, que le presionas al botón, simplemente el casco va a quedar apagado. Eso es todo lo que contiene nuestro casco de Iron Spider. No tiene ningún ruido, no tiene nada adicional. Pero la verdad es que sí se ve bastante generón. No se hubieran puesto una basecita también para exhibirlo así como nos tocó en el casco de Magneto. Pero ya tú decidirás cuál de los dos te gustó más. Por mientras, vamos a ver su detallado y empezamos con el cierre de este video. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, déjanos comentarios cuál de los dos cascos te gustó más. Evidentemente, por mi personaje favorito, Spider-Man, yo me entiendo por ese. La verdad es que sí me hubiera gustado una basecita adicional, aunque fuera así de sencilla. La verdad es que también el casco está un poquito más pesadito. Una nada, pero sí está un poquito más pesadito el de Spider-Man. El de Magneto, la verdad, está súper frágil. Se ve así, súper sencillón. Pero por el detallado, sí veo unas réplicas totalmente igualitas a cada una de sus presentaciones. Que es X-Men, de los años de 1997. Y evidentemente, de la película de Avengers Endgame. Pero bueno, tú dejas en los comentarios. Por ahí también recuerda que hicimos el de Black Panther, que estaba también bastante genialón. Que teníamos también el de Star-Lord, que ese está pero mega épico con esa conexión Bluetooth para estar escuchando música. Hay bastantes cascos muy, muy buenos. Ese que te digo pésimo, el de Blue Ranger, lamentablemente. Pero ya tú decidirás cuál ha sido tu favorito. Por el momento nos vamos a ir a que veas estas mega piezas de Banpresto que van a seguir para el giveaway. Acá tenemos al poderosísimo Hawks y evidentemente a Bakugou. Los dos son de la serie de Amazing Heroes volumen 12 y volumen 14 de My Hero Academia. Y te lo voy a dejar sencillote. Dame el video adicional a este de 3. Donde hayamos hecho el unboxing de un casco de Marvel. Más el código que sale en la página de Alcubil.com. Y vas a participar en el próximo giveaway por uno de estos dos premios. Hemos hecho bastantísimos cascos de Marvel. Evidentemente de Hasbro también bastantes piezas. Así que nomás déjame el nombre de 3. Y con eso más el código estarás participando el próximo martes en el giveaway. Que hacemos semana tras semana en vivo. Y ya que andas por ahí, lánzate a todas las redes sociales. Recuerda que estamos en Next, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Estamos en Reddit y en YouTube. Entonces en todas, lánzate y dale por elísimo botón de la serie. Me encanta mi corazón, suscríbete para que siempre recibas las notificaciones de todos nuestros videos. Dale en el botón de compartir y pon en los comentarios todo lo que piensas de estas piezas. La verdad, como no son piezas realmente que yo produzca, no pasa nada si dices que no te gustó la pieza. Esta es la finalidad del unboxing. Si me gustó, no me gustó. Si me lo compraría, no me lo compraría. Para muchos quizás como no hace nada este casco magnético dirán, pues no me lo compro. El de Spidey tiene unas funciones bastante simples. También puedo coincidir que quizás no te lo compres. Pero bueno, tú decidirás en cada uno de tus comentarios si sí vas o no vas con cada una de las piezas que hacemos en el unboxing. Pero bueno, yo ya me voy retirando el día de hoy. Te dejo descansar en este domingo tan sabroso. Y Darko Booty, peace out. Y Darko Booty, peace out.